Nosotros vemos con preocupación no tanto el papel que tenga que jugar cada ministerio porque el gobierno tendrá que decidir cómo se estructura, pero nosotros vemos con mucha preocupación las declaraciones en las que se viene a decir que la negociación de la reforma laboral está en una fase preliminar. Esto no es cierto, la negociación de la reforma laboral está bastante avanzada, muy avanzada en materia de negociación colectiva, menos en materia de contratación y de despido y las propuestas que están encima de la mesa son propuestas de gobierno y nosotros las interpretamos como propuestas de gobierno y no vamos a aceptar que el gobierno ahora venga con un paquete de propuestas distintas porque lo que está en la mesa es lo que hemos negociado y además es perfectamente compatible con el acuerdo de gobierno que nosotros hemos conocido. Con lo cual, el gobierno es el que decide, insisto, y el presidente del gobierno cómo se organiza, nosotros ahí lógicamente no tenemos gran cosa que decir, que ha dado frutos en esta pandemia, que ha sido clave para salvar 3 millones de puestos de trabajo y que no puede permitir que ahora se cuestione lo que se viene haciendo en los últimos meses. Pero insisto, a mí, en la medida en que lo que el presidente del gobierno diga que el área socioeconómica del gobierno se va a organizar así o asado, no es mi competencia, pero en la medida en que suponga un aval a unas declaraciones que dicen que lo que hemos hecho en materia de legislación y de reforma laboral no existe y no se ha hecho, esto es una falta de respeto al diálogo social y nosotros ahí sí vamos a enseñar las uñas. Es difícil porque las medidas son muy importantes y porque la seguridad social y las pensiones pues son una partida de gasto que van a ser el 14% del PIB en España y estas negociaciones son muy complejas porque hay mucho en juego y son posiciones distintas las que tiene COE y las que tenemos los sindicatos y COE quiere financiar las pensiones de una manera y hasta una cuantía y nosotros queremos financiar las de otra y hasta otra cuantía y todo esto pues hace que la negociación sea compleja y luego el Ministerio de Seguridad Social pues en efecto tiene sus particularidades a la hora de comunicar las cosas o a la hora de hablar creo que a veces con excesiva alegría de materias muy sensibles como es la edad de jubilación y otras cosas. Si esto se pone en cuestión el conflicto con los sindicatos está servido pero a mí no me consta que esto se esté poniendo en cuestión. Yo creo que estas materias, es decir, que un convenio de empresa no pueda reducir los salarios de los convenios sectoriales y no pueda provocar pobreza laboral y no pueda provocar explotación pura y dura si el gobierno se desdice de esto que lo diga, que lo diga el presidente del gobierno pero de esto habíamos hablado con el Ministerio, habíamos hablado antes de la pandemia y teníamos casi cerrado un acuerdo con el anterior gobierno, con Magdalena Valerio por tanto yo no puedo ni ponerme en la cabeza que el gobierno ahora se ponga a avalar la reforma laboral de Mariano Rajoy no creo que sea así pero desde luego si fuera así el conflicto está servido.